Música Bueno, hemos hecho una vigilancia en la localidad de la 11 Fefrero, Pazcona, Alan García, Asentamiento Humano Libertad, Chicama y Chiclín. Y ha salido en cuatro sectores el alto índice de Aedes. Entonces, queremos nosotros transmitir a la comunidad que en cuatro sectores están alto índice de Aedes, que eso nos transmite la enfermedad del dengue. Entonces, nosotros queremos que, por favor, en la comunidad nos abran sus puertas para poder nosotros hacer una buena vigilancia y evitar así la enfermedad del dengue. Sabemos que en este verano es donde más zancudos hay en este mes de verano. Entonces, nosotros queremos que, por favor, nos abran sus puertas y nos dejen hacer nuestro trabajo, que es en bien de toda la comunidad y de todo nuestro distrito. Señora Patricia, hablando de eso de las personas que tienen que apoyar cuando lleguen las brigadas para poder hacer el trabajo de investigación, ¿nos puede dar a conocer cuáles son los lugares más vulnerables en este momento? Es el Asentamiento Humano 11 de Febrero, el Asentamiento Humano Libertad, Chiclín y Pascona. Esos son los lugares que se han presentado más alto índice de esta, decimos que esto. Sí, así es. En esta semana, por favor, vamos a ir de casa en casa, vamos a hacer un trabajo al 100% y queremos que, por favor, nos abran sus puertas, ¿no?, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Básicamente, creo que las recomendaciones son siempre tener los pocillos o los almacenamientos del agua, tenerlos bien limpios, tapados, no tener mucho tiempo el agua al descubierto, también levantar la basura, todo eso creo que son los requisitos más indispensables. Sí, bueno, tenemos que lavar nuestros depósitos, lavarlo, escubillar, ¿no?, todos nuestros depósitos y no almacenar el agua más de tres días, no tener inservibles en los techos, porque por eso también hacen sus… Criaderos de larva, ¿no? Criaderos. Muy bien. Bueno, esperemos entonces que este trabajo que hagan ustedes y nuevamente invoque usted a la población para que les faciliten, pues, todas las facilidades para poder ustedes ingresar a sus domicilios y poder hacer el trabajo, pues, correspondiente para evitar que así el dengue se propague. Así es. Por favor, nosotros, este, invocamos a la comunidad de que nos permitan, ¿no?, hacer nuestro trabajo de vigilancia. Vamos a ir a estos cuatro sectores la próxima semana. Muy bien. Muchas gracias.